Saludos a Dios nuestro Señor que Dios Todopoderoso tenga misericordia de mis hombres perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Para que se mantengan firmes como la noche en estos 50 años de vida hay que tener sensación recibida y se mantengan en el amor que se profesa por Jesucristo nuestro Señor Amén Sienten, hermanos, escuchemos la palabra de Dios El libro del profeta Sofonías Canta, hija de Sion Da gritos de júbilo Israel Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén El Señor ha levantado su sentencia contra ti Ha expulsado a todos tus enemigos El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal Aquel día dirán a Jerusalén No temas, Sion que no desfallezca en tus manos El Señor Dios tu poderoso Salvador está en medio de ti Él se goza y se complace en ti Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa con melodías de fiesta Palabra de Dios y se llenará de júbilo por tu causa 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 ¡Feliz la nación de júbilo por tu causa! ¡Feliz la nación de júbilo por tu causa! ¡Feliz la nación de júbilo por tu causa! En el Señor está nuestra esperanza pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado y se llenará de júbilo por tu causa ¡Feliz la nación de júbilo por tu causa! 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 En aquellos días, María se encaminó presurosa al pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto a esta, oí el saludo de María, la criatura salió en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando el hermoso esclavo. Bendícate entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verte? Apenas dijo tu saludo a mis oídos, el niño saludo de voz de mi Señor. Dichosa tú que has creído, ¿por qué se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor? Palabra del Señor. Síntese un momentito. Juan de Remedios. ¿Se acuerdan quién los caza a ustedes? ¿Quién? ¿Quién los caza? ¿Cómo se llamó el sacerdote? Padre José Ocho. Padre José Ocho. Muy bien, nos vamos a ir del mismo vuelo. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo? Padre José Ocho. Sé que hace un poquito tu vida, desde hace un poquito en el cuello, que me gustó, 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 me gustó. Síntese un álbum. Síntese un álbum. ¿Cómo se convirtió a mi alma que ha dedicado a 50 años a la vida? ¿Alguien que quieras hacer sus cosas? ¿De la salud de ella no vio? ¿Cómo se convirtió con ella? Ahí hemos llegado y llegado. Bueno, aquí están ellos. Sí, son ustedes. Muy bien. Ahorita vuelco a ustedes. Muy bien. Qué bueno. Ya tienen hijos y la familia creció. Y tú tienes a un lugar de gracias a ellos, ¿verdad? Sí, a un lugar de gracias. La quieres mucho, pero no es eso. Sí, oye, ¿no te queda ni otra? Está bien. Sí, todo está bien. ¿Has sido feliz, mamá? Seamos antes de dos para eliminar. Debería ser bien. Si no, te invito a tener, consigo una de estas vidas que vinieron. ¿Cómo ves? ¿Con la pista? Sí. ¿Cómo ves? ¿Sí? Dicen que va a tener un malo que. Sí. ¿Qué malo? ¿Cómo se ha ayudado? Es algo de lo que te van a conversar sobre si se meten a la propia vida. Oye, también la mano va a tener una visión desechada. Si te has puesto a la conversación de la mano. ¿Sí? ¿Y bien, mamá que sigue? ¿Y bien, mamá que sigue? ¿Y tú, Ramírez, has sido feliz un poco? Sí. ¿Has estado muy agradable para los 50 años? Sí. Yo para mí ha sido un buen esfuerzo. Dime la verdad. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, Padre, ha sido un buen esfuerzo, un buen padre para los hijos. Y, sobre todo, veo a San Francisco de Asís, que yo. ¿Y creas que ese padre sabe que él está más guapo de mí? No, pero es como un testimonio que yo quiero dar en este momento de felicidad que tengo, junto con mis hijos. Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. ¿Ha sido feliz un mes? Sí, he sido muy feliz, pero mire yo. Pero, o sea, te doy la impresión a mi hija. No te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir. Te tomaron mis a mi hija. Te doy cinco minutos de forma y quiero cargar toda la hora. Primero agradecerle a ellos, ¿sí? En primer lugar. Que no se hagan la licencia de llegar. De estar aquí con sus hijos que están vivos, que el Señor se los da. Y el otro, que está de la tarde. Primero agradecerle a ellos y agradecerse a los dos mutuamente por compartir su vida, que no ha sido nada fácil, que la vida tiene de todo, alegrías y bestiezas. Pero, ¿qué hemos sabido los dos adelante? Y recordar aquella promesa que ustedes hicieron delante de Dios. Sus promesas conyugales. Unidos hasta que la muerte nos hagan. Hasta que la muerte nos hagan. Unidos. Unidos hasta que la muerte nos hagan. Saber que van las cosas lo mejor que nosotros podamos delante de Dios. Y ser agradables ante sus ojos, por la fe que progresamos y que creemos y que progresamos en ese Dios, es una de las tareas fundamentales que a todos nos corresponde. Y nos corresponde. Tomen su vida cristiana en serio. Tomen su vida cristiana en serio, cada uno. En serio, delante de Dios. No haya medios astintas, no, no, no. Es en serio. Si yo hice una promesa delante de Dios, me voy a esforzar por mantener esa promesa porque yo no me comprometí. Le traje un compromiso y una gran decresa. Y se me va a seguir. Conscientemente y tremendo. ¿Y qué lo preguntó? ¿Cuánto? ¿Alguna cosa que tú quieras pedirle perdón o reméditos? ¿Si? ¿Si? ¿Por la fe? ¿Puro presión? ¿Una promesa? ¿Una promesa? ¿Una promesa? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas en alguna ocasión que tú le hayas hecho algún daño a Dios? ¿Si? ¿Me la quieras recordar? No, porque yo se la hice al padre. Ya se la hizo. ¿No le pides perdón? Sí, sí. ¿De corazón? ¿Y tú remédios alguna cosa que quieras pedirle perdón a tu padre? Yo, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que me perdones. En todo lo que yo te he fallado, tanto en el nombre de Dios. No, palabra y obra. Pero, bueno, le doy gracias a Dios que ha sido un buen esfuerzo. Ha sido un buen esfuerzo también, hasta ahí. Fíjense bien, una de las cosas fundamentales que el patrimonio nos ayuda, remedio es igual, es el diálogo, como yo lo decía hace unos momentos a mis hermanas que vinieron también con ustedes, a darme gracias a Dios por sus 40 hijos. El diálogo es una de las tareas fundamentales que no tenemos que olvidar en ninguno de nosotros. Los matrimonios tienen que aprender a dialogar entre unos y otros y a saber escucharse. A pedirse perdón, el amor tiene que ser mucho más fuerte que cualquier cosa para que se nos venga unidos. El amor todo lo puede, el amor lo perdona, lo disculpa, todo lo puede, pero es un amor fundado en Cristo Jesús. Si nuestro amor no es fundado en Cristo Jesús y en el de los hombres, el matrimonio no funciona. Y si vamos acá, remedios igual a Dios de la jugada, ¿a qué matrimonio se termina? Se termina bien. Tenemos una vida actual y remedios. Delante de Dios, hace 50 años, con el Santo Padre de los ocho, ustedes hicieron los cuatro meses por el primer mes. El Señor Dios es el que nos guarda en los centenarios. Y la base de su vida es un compañero. Y esa base, fundamentalmente al diálogo, que es muy importante. Algo, mira Juan, en el medio asunto, algo que no lo tenemos, yo y a ti, algo lo tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Tiempo. Nos tenemos tiempo. Si usted me ha dedicado hace cinco minutos, para hablar de su esposa, todos los días. ¿Cuántas mujeres quiere decir que alguien ponga a ti más? No sé si es el tiempo. El tiempo, el tiempo. Pero, ¿qué pasa en nuestros días? No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo, no hacemos ya lo mismo. Tenemos tiempo para ver el fútbol. Tenemos tiempo para otras cosas, pero no tenemos tiempo para que. Para mi esposa. Y si tú le dedicaras a mi noves a nuestros diálogos. No para pedirle, ya sé que voy a bajarle escuelas, me acabaron los pañales, ya no tengo pintura para mi género. Si tú le dedicaras a mi noves a tu esposo, ¿cuántos esposos crees que había conmigo? Así, así. Pero desgraciadamente, nuestros patrimonios en nuestros días son desechables. No tenemos el tiempo. Nos gracias a los malos, se nos va la vida en otras cosas. Siento así que es muy importante el diálogo. El diálogo es fundamental. Dedicarle cinco minutos a mi esposa. Cinco minutos a mi esposa. Ahora evangelizando. Y los dos continúan adelante. Es algo muy importante. Es algo muy importante. No lo descuido. Ustedes vinieron a la misa con Juan y con Remedios a darle gracias a Dios. Pero cada uno tiene que verse reflejado en ellos. Cada uno tiene que verse reflejado en ellos. Y permitan que el Señor forme parte de su historia. Su historia de vida. Y pedirle a Dios siempre esa gracia fundamental para continuar en nuestra vida convocada. Dios les dio tres hijos de los jóvenes sobrevivientes. Y tienen que ser agradecidos a ustedes por la vida tan maravillosa que les ha dado de poder compartir la vida juntos. Porque es algo maravillosa. No se les olvide Juan y Remedios. Seguir esforzándose por dar testimonio. Ante los hombres del amor que ustedes se tienen. Con sus altas y sus bajas que ya hablamos. Con sus altas y sus bajas. Pero pidiendo a Dios la fortaleza para continuar adelante. No hay ningún matrimonio que no tenga problemas. No hay ninguno. Pero los problemas son para qué. Para solucionarlos. Solucionemos. No se echan a perder la vida. Y Dios nos dio. Esa es una gracia muy especial. De ser felices. Esfuércese cada uno. Subiera cristiana por ser feliz. No duplicarse la vida. Usted es en casa para compartir su vida. Sus alegrías y sus destrezas. Y la vida sea más que amadera. No van a complicarse la vida. Si tanto piensan que se van a complicar la vida. Y no hace gracia. Quédense ahí a vestir santos. Pero si sé que con aquel hombre. Que el mujer fue a ser feliz. Como Juan y Remedios. Que tiene sus altas y sus bajas. Entonces compartan su vida. Y no anden de chile frito. A ver mi amor. Tenga su compromiso y su responsabilidad. Delante de Dios. Y como vemos cristianos. Delante de Dios. Hacéntenme ese compromiso. Hacéntenme. Esfonsados en otro medio. Agradezco a Remedios. ¿Por qué? Sé que no ha sido fácil compartir la vida. Juan. Me agradezco a Juan. Y sé que no ha sido fácil tampoco. Compartir la vida con la remedios. Pero sé que el Señor les ha bendecido. Tienes a toda la fuerza para seguir adelante. Les pido en el nombre de Cristo. Que continúe. Viviendo juntos. O hasta sus últimos días. Siento felices. Esforzados. Actualmente los dos. Chicos. Y que el hombre se pone ante los ojos. Ante los ojos. Y que vale la pena. Hablar exactamente a los matrimólogos también. Chicos. A sus hijos siempre corregirlos. Y educarlos. En esos valores tan importantes a nuestra familia. Valores morales. Cristianos. Inmorales. Seguimos educando. Y tenemos un segundo dentro de la gracia. Esa gente. Ahora quiero invitar. A sus dos hijos que pasen conmigo. Venga. Bueno, les hago a ustedes. Vejalo. Estos van a dirigir a sus papás. Un momento. ¿Qué quieren hacer? ¿De hacer a sus papás? Escucha. A ti. A ver si. Pues. Vivir casi ahí. Gracias. Ya los quiero mucho. Y gracias por sus padres. Y todo. Que nos enseñamos. Gracias. Hínganse remedios igual. Vas a ver la bendición a tu papá. Dale tu bendición a tu papá. Bendice. Y sobraza. A tu mamá. Gracias. 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 Muchas gracias, padres. Gracias. Me siento la... Mija más afortunada de tenerlos. Un padre. Y les agradecer previamente por la vida. Por el que haces que... Gabriel Dios. Y... Por ser lo que son. Por ser. Gracias. 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 Dale la bendición a tu mamá. Toma a tu hija. Toma a tu hija. Que la bendición a este guarda. Uno. Que la bendición a este guarda. Esa de los espíritus santos. Te digo con todo. Agájame a mis hijos. También, sí. Bendice. Que la bendición a este guarda. No llore, premedio. No llore. Lloro de felicidad. Porque me siento bien. Muy bien. ¿Qué es? Acepten, por favor, los anillos. Las manos y las manos. Te pasan traigo, ¿no? Lo agarramos. Es que es emocionante. Remedios. Bendecir a tus hijos. Hace 50 años vinieron solos. Y ahora vienen ya con sus familias. Mi nieto. Espérense. Para bendecirnos. Quiero un nieto. Y gracias a quién. A mi padre. A mi padre. Los bendiciones y vida los entregamos. Está bien. Amén. 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 Yo también quiero estar en la bola Remedios En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Como dijiste hace 50 años Te entrego el anillo de tu esposo Dile Juan Resiste a mí Como signo de mi amor Y mi fidelidad Que te he tenido Y te tendré Todos los días de mi vida Amén Las arras misericordias Están nerviosa como la bombera Cuenta tus manos Así como las mías Por el medio de tus manos Las vas soltando las manos de Remedios Ahora dime Remedios Recibe también estas arras Son prenda del cuidado Que te he tenido Y te tendré Todos los días de mi vida Amén Ahora tú debajo Yo la recibo Yo la recibo Enseñar Enseñar Del cuidado Que te he tenido Y te tendré Toda mi vida Amén Muy bien Ahora sí Pense mis hijos Pónganse en las ojos Listo Vuelvan a ese lugar Por favor Y todos nos ponemos de pie Vamos a hacer oración Con los remedios Vamos a decir juntos Escuchamos Padre Escuchamos Padre Por remedios Juan Que el Señor nos siga bendiciendo En su matrimonio Hasta que, Padre Por los hijos que Dios les ha concedido a Juan y a René, nos oremos al Señor. Por todos los clientes que ya forman parte de la familia de nuestros dos hermanos maestros, nos oremos al Señor. Por sus hijos que ya se les han adelantado y llegaron a la casa del Padre, nos oremos al Señor. Por todos ustedes que vivieron a la Santa Misa, nos oremos al Señor. Por los hijos que ya se les han adelantado y llegaron a la Santa Misa, nos oremos al Señor. Y bendicen los hermanos maestros que vinieron a darme gracias por estos 50 años que habemos mantenido fieles en el amor y en su vida cultural. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendicen los hermanos, como nos dan a ustedes el Señor. Bendicen los hermanos. Bendicen los hermanos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!